Venga aquí DJ, venga para acá Ahorita que... Ahorita que... Ahorita que... Ahorita que... Ahorita que... Bueno, vamos a hacer algo... Vamos a hacer algo gracioso Vamos a hacer algo... Algo vacío DJ, vamos a hacer algo vacío Vamos a hacer algo tranquilo y vacío Para que la gente comparta con los otros Ustedes les gusta cantar, ¿verdad? Y a ustedes también les gusta cantar Nos vamos a hacer una cosa Usted va a escoger una canción rapida Le dice a DJ que le ponga una canción Y a usted también una canción radio Vaya mejor porque estoy en la rata Dos cancioncitas Y esto va a ser sencillísimo Usted va a hacer una... Usted va a escoger quien se quiera Si el duro uno le gusta Dice, se quiera